Hola, ¿cómo estás Clara? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Saludo pandémico, ¿todo bien? Todo muy bien. Guau, llegamos al jardín de Clara Veloz. ¿Todo bien? Muy bien. Quiero contar un poco, este es un jardín como, yo soy como cholula de jardín, además de Clara, pero quiero conocer el jardín de los libros, del paso a paso, de todo lo que se aprende en jardinería, parecería que está acá. ¿Cuántos años tiene el jardín? El jardín, esta parte que estamos viendo acá tiene 25 años, un poquito más. Cuando nosotros lo compramos era un terreno que estaba alambrado nada más y tenía un eucaliptus enorme y un bosque ahora de acasias blancas que vas a ver atrás. Y bueno, y obviamente que lo fuimos armando y en estos más de 25 años lo que pasó fue que, digamos, fue mutando porque la casa creció, los chicos crecieron y entonces por ahí las prioridades de antes se fueron cambiando y el jardín fue madurando y como que adquiriendo su propia personalidad. Entonces el eucaliptus que ahora no está más, que sacamos que estaba en el medio del jardín, que era como el centro del jardín. Qué loco ver ese cambio de... Sí, fue como muy duro y los chicos estaban súper enojados y no querían que los saquen, pero era un árbol enorme y ya estaba todo mochado y bueno, cuando el jardín no tenía nada era como la personalidad del jardín era el árbol. Y ahora el jardín fue adquiriendo como su propia personalidad y el árbol ya estaba como, estaba muy deformado y estaba medio podrido adentro. Y el jardín, digamos, eso es lo que pasa con el jardín, el jardín es como dinámico permanentemente. Entonces, para mí el kit de la cuestión es tratar de entrar en esa dinámica y acompañar la dinámica de... Saber leerlo. Claro, de los años y del año, o sea, cómo va pasando en la estación y de qué manera uno puede acompañar. Y vos acá tenés distintos sectores, sectores que no pueden faltar en un jardín diseñado por vos o bueno, esta en realidad es tu casa, entonces es más difícil hablar por ahí de diseño. No, bueno, porque para mí es un lugar donde yo también pruebo muchas cosas y después por ahí le mostrás a los clientes y le digo, mira, ves que el árbol cerca de la casa estaba bueno, porque tenés una sombra inmediata total, o traerme a este lugar para sentarte, entonces a mí me sirve como práctica para mostrar. Y de repente ves esta dimensión de cantero que decís, guau, qué grande, bueno, no, pero mirá la escala del jardín, la proporción de todo lo que lo rodea. Entonces el paisajista, como un diseñador, como un arquitecto, trabaja mucho con eso, con las líneas, las proporciones, todo lo que, digamos, y sobre todo con la vida de la familia y cómo armás esos espacios, no, como decías, cuando los chicos son chicos que tienen lugar para patear la pelota. A veces es, para mí, es como que en los jardines la gente con las plantas tiene esa cosa de que tipo, ay, no lo puedo tocar, no, bueno, pero es una planta. Me transmite también la personalidad del jardinero que decís, por ahí, el más acumulador o que más se apega al pasado, le cuesta sacar el malvón de la abuela, aunque ya no funcione. Bueno, yo, viste, digo, si en una casa uno hace reformas y de repente la pintás y todos los días la barres y la limpias y tal cosa, digo, el jardín es igual. Claro. O sea, y de repente algo que te gustaba te dejó de gustar y no pasa nada, está todo bien, o sea, yo digo, no es ni una mascota una planta, o sea, listo, no vas a estar matando plantas todo el tiempo, porque además a un árbol crecerle lleva sus años, pero tampoco es tipo que estás asesinando a, no sé, tu perro. Acá, la recorrida, ¿vos lo diagramaste de alguna forma o fue sucediendo esto? Por ejemplo, tenés los canteros, ¿fue pensado más allá? Que me imagino como paisajista sí lo pensás. Yo siempre trabajo sobre el plano, sobre un dibujo. Sí, a mí me encanta mirar el plano, las líneas, las proporciones, la escala, etc. Y después, digamos, en la jardinería hay un montón de vamos viendo. Claro. Tipo, decís, bueno, voy a ver qué tal resulta esto, y de repente decís, me gustó, está bueno, vamos con esa idea. Y empezás, por ejemplo, una huerta, haces un solo cajón y después de pronto dijiste, no, esto me queda chico, necesito otro, o ya. No, acá ya arrancamos todo, porque, o sea, yo este espacio lo tenía destinado a huerta, hicimos los cajones y listo. Y ahí, de una huerta así, ¿cuántas personas? Ustedes, para consumo familiar, sobra. Y, o sea, imagínate que yo acá no sé, tengo, como que te diga, 20 plantas de tomate, y es un disparate, pero bueno, comparto con los vecinos, la lechuga también, es una huerta, o sea, mis huertas, esta y la de afuera, ya la vas a ver, son muy grandes, pero, o sea, mira, acá hay una lechuga que se está pasando, que no llegamos a consumirla. Pero la realidad es que, como yo también el espacio lo uso para dar clases, para escribir, todo el libro de huerta lo hice a partir de la experiencia que tenía acá, entonces, nada, ya está. Es algo más, más allá del consumo. Sí, me encanta además compartir, viene gente y se lleva, hoy se llevan ustedes lechuga. Con los verdes. Y, nada, está bueno, es un, o sea, me sirve también para entender cuando un cliente te dice, quiero una mega huerta, y bueno, ¿para cuántos van a comer? Y cuántas, y el mantenimiento que va a tener. ¿Quién se va a ocupar del jardín? Y loco, dedicarte ahí. Y yo me ocupo bastante. Sí, hay que estar, ¿no? Yo trabajo, o sea, tengo un jardinero full time, va de lunes a jueves, que es muy bueno, que trabaja conmigo hace mucho, José. Y, y aparte, yo el fin de semana. En la semana no. En la semana no haces nada. En poco. ¿Esto lo decidiste hace poco? Porque me imagino que cuando empezaste estarías todo el día acá. No, no. Te imagino enterrada ahí. Yo, no, yo el fin de semana me entierro ahí y no me encontrás. Pero en la semana estoy con mucho trabajo de, entre las clases, los clientes y demás. Entonces, es como que no tengo tiempo, lamentablemente. Quisiera estar todo el tiempo acá, pero no podría ocuparme de otros trabajos. Este es un cantero que te cuento, cuando lo vi recién con el, con los buxos, dijo, parece una pileta de me tiraría de panza. Mejor no. No, mejor no. Pero, a ver, contame un poco, un cantero así, qué mantenimiento lleva. Ahora está en explosión. En invierno, ¿cómo se ve este cantero? Nada. ¿Está pelado? Está pelado. En el libro cantero, yo, digamos, yo además en el libro lo que quería era como contar de verdad. Porque vos por ahí compras un libro de jardinería y ves todas fotos, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y, bueno, yo quiero mostrar de verdad cómo es, para que esto ocurra, digamos, pasaron otras cosas. En invierno acá no hay nada. ¿Y te lo permitís? O sea, el que quiere, te lo permitís. A mí me encanta el vacío. Yo digo, esto no es para todo el mundo, porque estas son plantas, estas que son espuelas de caballero, las amapolas son plantas anuales, o sea, que tienen un ciclo. Y que ahora, digamos, este ciclo que tienen estas plantas, ves que ahora estas se están semillando. Sí. Estas ya las voy a, queda un pimpollo por abrirse. Estas las voy a arrancar y tirar. ¿Las tiras acá mismo? No, las tiro a la compostera. Y el año que viene le ponemos el compost y otra vez vuelven a salir multiplicadas por mil. Y estas también, solo que estas van a florecer, digamos, florecen un poco después. ¿Tienes como una florección escalonada? Claro. ¿Este cantero qué duración de floreación? O sea, está, cuando uno piensa un cantero, es como vos decís, aparte de que me gusta este color y esta flor y tal cosa, tal otra, decís, ¿en qué momento quiero que esté lindo? Ok. Entonces, obviamente que noviembre es el mes de la primavera de flores en el jardín, no septiembre, es no noviembre. Sí. Y entonces hay muchas cosas en flor. Pero, digamos, después, esto tiene como noviembre y diciembre muy bueno, en enero lo podamos, febrero está empezando a brotar y después tiene marzo, abril, mayo. Igual, de todas formas, tiene bastantes... Tiene mucho interés, pero en invierno no hay nada. O sea, este cantero, ahora afuera vas a ver las rosas, está lleno de canteros. O sea, las rosas podrían ir perfectamente acá, pero yo las tengo separadas. O sea, ahí podés meter arbustos, podés meterle buxus adentro, podés... Claro. Pero bueno, es una elección de cada uno, digamos, este es mi casa. Pero está bueno saber, tal cual, y está bueno saber también poder mostrar y enseñar que para tener esto, en algún momento no tiene que haber nada. Y me parece que también el efecto sorpresa debe ser mucho mayor. Y sí, a mí lo que pasa es que me encantan todas las estaciones, entonces me encanta el vacío. Todas las estaciones en tu jardín tendrán algún encanto, me imagino. Sí, y si no, el jardinero está bueno descansar en algún momento. Claro. No, y descansas visualmente y está bueno, yo me prendo en la chimenea, o sea, trabajo un montón también en el invierno, pero me gusta el contraste. Perfecto. No sé, a mí me... o sea, ponerle las suculentas y yo digo, ahí son plantas, no me divierten tanto porque es como que no demandan cuidado y además no cambian tanto, o sea, bueno, sí, por ahí el cactus súper florece, pero a mí me gusta como... El efecto. Y me gusta el proceso. Yo digo, el jardinero, o sea, si vos trabajás para un fin solamente y no disfrutás el proceso y estás en el horno, porque le tenés que poner el cuerpo bastante, o sea, tenés que estar el fin de semana, ahora vengo esto, cortar esta flor para que la planta no gaste energía en la semilla y florezca más. Después tenés, digamos, el jardín más cuidadito, prolijito y el jardín más salvaje. Pero bueno, tiene una estructura, el jardín está todo... El jardín tiene una estructura, está pensado. Está pensadísimo, pero bueno, hay lugares donde lo permitís. No, bueno, pero a lo que yo voy es que... Este cantero más sobre todo, pero la jardinera, o sea, la jardinera es un proceso y vos ese proceso, en cada momento del año tenés que estar presente más menos. Y acá, no sé cómo sería este sector, que es una transición hacia... Claro, o sea, este es el sector como abierto de pasto, que podría ser un lugar para jugar, para los chicos y demás. Y eso, por ejemplo, toda esa parte de allá, ahí estaba el cantero antes, por eso te digo que también el jardín es dinámico y cuando la casa se agrandó, el cantero se movió para allá y antes el cantero estaba ahí. Y entonces cuando el cantero se fue, yo planté más árboles. Entonces, en invierno estoy adentro de la casa, tengo esa vista que es bastante linda. Y eso, hay un cambio de color. Claro, y cambian de color, hay unos liquidámbar, entonces es como que vas como generando focos para distintos momentos del año dentro del jardín. Exacto. Que está bueno. Y lo vas viviendo y vas sabiendo qué es lo que... Hacia dónde apuntás el ojo por ahí. Y estos son los famosos jardines de leche, los famosos. Fíjate en qué momento viniste justo. Están tremendos. También llevan su manual de cómo podarlos. Sí, en realidad es una planta súper fácil. ¿Esto, por ejemplo, cuántos años tiene? ¿También como en la casa? No, debe tener un poco menos, porque cuando yo hice este camino de tipo pérgola, primero le había puesto unas rosas. Y después me daba cuenta como que no estaban tan prolijas todo el tiempo y dije, no, voy a poner estos jazmines. Y bueno, lo que yo sabía era que no quería que crecieran todo arriba. Nunca pensé que iba a ser tan fuerte la estructura de la columna. Y en el invierno cuando no hay nada, como estas columnas verticales hacen un muy buen efecto. Y para lo que vos me estabas preguntando, para que esto esté en esta dimensión así, lo podamos en febrero mucho. Cuando ya pasó la floración. O sea, el jazmín de leche florece en noviembre, todo el mes de noviembre. En diciembre ya como que es más esporádico, queda poco, y en enero menos. Y entonces... Este es un jardín que está ubicado en Pilar, en provincia de Buenos Aires, sí. Acá en invierno hiela, digamos, se sienta en las estaciones. Entonces en febrero, cuando ya casi no le quedan flor, ahí lo podamos muy, muy a palo. Y como es un jazmín de clima cálido... ¿Tiene fondos? Tiene unos postes, sí. Y entonces lo podamos así, muy, muy, muy flaco. Y como hace calor, enseguida hace whoop. Y se... La única poda que recibe fuerte es en la de febrero. El jardín no terminó acá. Acá es como tú vas descubriendo con el recorrido. Y te encontrás con otro kilómetro de canteros. Es como, ¿cómo haces con ese cuerpito para mantener todo esto? No, ese cuerpito tiene una ayuda. Pero es tremendo el trabajo. Yo lo veo y me canso de pensarlo. Sí, lo que pasa es que para mí la clave siempre está en organizar el tiempo. Que eso para un ingeniero le encantaría. O sea, decir, bueno, primero encontrar las prioridades. Y después, cuando uno conoce los tiempos de las plantas, es como que decís, bueno, esto va a florecer ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer para que florezca bien? Tal cosa. Después la dejo florecer, después la podo y ya está. Listo, la dejas en paz. Claro. Dentro del jardín hay tareas que son importantes y que tienen su tiempo, pero no es tipo, si no es hoy, es la muerte. O sea, acá los buxos se ponen dos veces por año. Y ya está. Ah, claro. Porque tampoco hay que volverlo con el jardinero y volvérselo con uno. Entonces, encontrar dentro del jardín cuáles son las prioridades y entender los tiempos de las plantas y cuál es el mejor momento para hacer las cosas para que tu tiempo rinda y para que la planta florezca lo mejor posible y rinda lo mejor posible. Eso es como el kit de la cuestión. Y acá tenés sectorizado, bueno, rosas, esto, ¿son anuales? Bueno, acá, digamos, nosotros con el tiempo, con estos años, lo que hicimos fue ir comprando dos franjas más de terreno. Y como yo te decía que para mí este es un lugar de trabajo y de experimentación y donde doy clase, también, digamos, yo desde el diseño organizé el jardín así. Entonces, esta parte es... Son todos canteros para producción de flores y para probar distintas variedades de plantas nuevas, sobre todo de flor. Y también el manejo. Es decir, esta ahora, no sé, ¿ves? Esta vara que ya floreció, salió sola. Espontáneas. Esta que ya floreció, la podo, ¿no? Porque acá ya está la semilla. Y veo cuánto va a tardar en florecer. Entonces, si es una planta que tiene buena vida, que, no sé, que florece mucho, que no hay que tutorar, etcétera, etcétera, digo, bueno, vale la pena, entonces cuando tenga un diseño la voy a incluir. Ok. ¿Me la vas? Y voy estudiando el manejo. Si la podo ahora, si tal cosa, si tal otra. Mirá, creció en la piedrita, se ve que es rústica, no necesita agua. Entonces, la jardinería es acción y es observación. ¿Y te notas? Porque después te puedes olvidar. Por ahí anoto y mucho observo. Y acá es, los tenés divididos por sector, por tipo de rosa. Bueno, acá están las rosas que antes yo las tenía en el otro jardín y cuando compramos este terreno las mudé acá. Y para mí las rosas es como que me divierte tenerlas así porque las uso para cerramos, por ahí también. ¿Y hay algo de la sanidad cómo la manejas? ¿Haces producto orgánico, no pones nada? No, las rosas no hacemos orgánico. Hacemos hasta donde podemos orgánico. Yo digo, yo no soy 100% orgánica, pero trato de ser responsable y de no atosigar a las plantas, ni a mí, ni a nadie, con productos químicos. Entonces, no sé, ahora yo el otro día vi que estaban apareciendo bastantes hongos y le hice una pulverización con un fungicida. Sí, pero también es para prevenir... No, bueno, es porque, a ver, en las rosas el producto es la flor y lo que yo siempre digo es, una planta enferma, primero y principal, produce menos. Y segundo, digamos, en el caso de los pulgones, ponele que pica el pimpollo, la flor sale manchada. Claro. Bueno, tuvimos la semana pasada un sol infernal que se quemaron muchas rosas, se hicieron como que se achicharraron. Pero entonces... ¿Tenés riego? Tengo riego por goteo porque el jardín es muy grande, yo soy fanática del no riego. Pero... ¿Pero lo programando? No, el goteo yo lo manejo manualmente y ahora que estamos atravesando una sequía importante, por ahí lo prendo un rato, después lo apago, pero no tengo riego en el pasto, no tengo nada de riego por aspersión, solo goteo en los canteros. Sí, las rosas son plantas que pueden vivir muchísimos años, o sea que estas rosas deben tener como más de 20 años. Y hacer... Acá hay gente que mezcla las rosas con perennes, con manuales... Sí, yo, digamos, no las tengo como que las rosas acá separadas. Este año recién le estoy metiendo algunas flores en los huecos, sobre todo porque me sobraban un poco de plantas y me divertía probar. Está bueno, ¿te permitís? Acá es el lugar... Sí, voy probando y tenía también estas semillas, estas plantinas que me habían sobrado de otro lugar, del jardín, entonces dije voy a ver qué tal, qué onda, cómo conviven. Y acá pegado a las rosas tenés como una praderita que... Bueno, acá en realidad es mi último experimento, que es esta pradera, a ver qué onda, porque está muy de moda en todo el mundo el tema de la pradera y demás. Entonces, estoy viendo de qué manera se podía implementar acá. Y la realidad es que, bueno... Viene. Da trabajo, viene. ¿Hay mucha arena? Hay mucha arena porque... ¿Cómo se planifica una pradera? En realidad se planifica de muchas maneras. Acá es un poco como a la que te criaste. Muy a la Argentina, tipo vamos viendo. Bueno, pero tiene que sobrevivir en Argentina. Sí, lo que hice fue eliminar el pasto de la gramilla de movida todo un verano, me dediqué a eliminarlo y después le pusimos una capa de arena. Y eso, escuchen, está todo un verano sacando la gramilla de un sector. No es que venís un día con la palita, sacás tres yusos y ajo ponés la planta. Hay que dedicarse. Hay que dedicarse. Y después en el otoño agregamos 10 centímetros de arena y ese año algunas cosas las planté, como ser estas achileas y qué sé yo. Y después mucha semilla y hay cosas... O sea, lo que vos vas viendo es qué resiste, qué se naturaliza, qué no... No sé. Y hay algo que invade así que... Y las plantas que son muy invasoras no son tan bienvenidas porque si no, no podés tener diversidad. O sea, la idea es que estos esquemas de pradera sean como lo más diversos posibles y sean autosustentables. O sea, acá no deberíamos regar, no regamos. ¿Y hay como una floración escalonada o hay un momento del año que está tranquilo? Mira, ahora está arrancando y... Pero como yo te decía, es como que un año salieron mucho de unas plantas y menos de las otras. Después voy incluyendo plantas nuevas y viendo como reacciones. Es como muy, muy nuevo. El año pasado tenía acá unos frutales que los saqué para que sea solo, solo pradera. A mí me divierte, pues digo, es como un arenero, ¿viste? Como decís en el... Acá vengo a jugar. Pero a mi jardinero, que es muy prolijo, José, no le gusta porque esto es como medio de un descontrol. Pero bueno, yo le dije... Bueno, esto es un poco, estamos educándonos el ojo también a poder ver... Sí, belleza. Poder ver un poco más allá de lo que es la flor, digamos, la biodiversidad, como... Sí, tal cual. ...que hay algo más allá de las plantas. Sí, sobre todo es... Es tratar de generar espacios que sean autosustentables. Y vos haces cursos afuera, ¿cómo te seguís capacitando? Más allá de que la prueba... O sea, el trabajo de campo es... Es clave. Lo más rico, supongo. Yo viajo bastante y trato de irse a seminarios y ver... He viajado mucho a Inglaterra en los últimos años y los ingleses son los maestros de todo. La jardinería. Y todo el tema este de pradera fueron dos ingleses que están hace 30 años estudiando en la Universidad de Sheffield. Comunidades de plantas, o sea, no es tipo... Como hicimos acá, tipo, la que te criaste, sino... Tiramos y... Es la mezcla de semillas que funciona esta con la otra y con la otra. O sea, todo tiene como un... Como una razón de ser. Acá es rustic. Acá es tipo... Vamos viendo... Y son procesos que llevan su tiempo. Porque se tiene que establecer como... Esa planta y después germinar al año siguiente y ver cómo convive con su vecina. Ponele acá tenés esta, que es una planta que es de... Es de banquina. Sí. Que se llama Echium plantagineum, que es muy linda, pero es una planta de... O sea, a la vez en las banquinas. Y esta, que está ahí también, ves que es una umbelífera. Y acá tenés el vivero, como un vivero. Y esta parte, sí, la armé como para... Para viverito, que... Ah, pero está hiperimpecable. Sí. En realidad... Ay, tenés el futuro. En realidad... Digamos, yo no tengo un vivero abierto al público. Yo produzco las plantas para mi trabajo. Y después para cuando doy cursos. Y la parte de frutales... Bueno, estos, por ejemplo, mira, hablando de experimentar, estos son unos tilos que estoy tratando de hacer en espaldera. Entonces, le hicimos esa estructura. Vi bastante como es en Inglaterra. Allá funciona así. Sí, lo que yo no... No tuve en cuenta, me parece, es que acá la temporada de crecimiento de calor es mucho más larga. Entonces, todo crece más. Pero bueno, habrá que ver... ¿Cómo se adapta? ¿Probas en tu jardín y después? Sí. Ahora me divertí de hacerlo. Entonces, lo experimenté y ahí va. Y ahí fuiste enredando y vas podando en los costados. Sí, cuando la rama es blanda, como que la atás y ya se endurece en el lugar que tiene que estar. Después de frutales, acá hay muchos cítricos. Acá planté nuevos. Hay naranjos, mandarinos, pomelos, de todo. Están tapados. Escondidos. Y después por allá hay ciruelos. No, a mí me gusta mucho. Vos me preguntabas por ahí que es mi... A mí en realidad me gusta como que el jardín produzca. Por ahí, el consejo de jardinera es hacer una experiencia. El jardín es, como yo te decía antes, algo que nunca te va a defraudar. Te pueden agarrar las hormigas, una plaga o lo que fuera, pero siempre va a haber algo para rescatar y para asombrarse con la naturaleza, que es lo más lindo que hay.